alrededor de las 6.30 horas se toma conocimiento sobre la ruta 17 pasando lo que se conoce como zona de Badenes de un accidente de tránsito protagonizado por un vehículo Astra contra un animal equino en el mismo viajaba el padre con su hijo, una persona de 36 y uno de 18 años oriundo de esta localidad, que venían hacia la misma cuando impactan con el animal producto de ello una persona que circulaba por el lugar los auxilia y los lleva en forma inmediata al hospital de Picún Leufú en razón de que el menor tenía un fuerte golpe en su cabeza y que había perdido su conocimiento es derivado de manera urgente hacia el hospital y la localidad de Neuquén a fines de que se le realicen exámenes más minuciosos en cuanto a su estado de salud en cuanto al padre presenta lesiones de carácter leves, no corre el riesgo de vida y por el momento el joven se encuentra instalado en la localidad de Neuquén venían desde la localidad de Picún Leufú hacia esta localidad